Prevención de riesgos laborales en el arte de pesca de arrastre, maniobra de largada virada, destrincar y largar trincar puertas de arrastre, riesgos y medidas preventivas. Las operaciones de destrincado o trincado de las puertas de arrastre se hará con precaución especial y serán realizadas por los marineros con mayor experiencia y formación. Durante la maniobra, el contramaestre estará coordinado gestualmente con el maquinillero, patrón u oficial al mando de la maquinilla. Emplea todos los equipos de protección necesarios para trabajar en cubierta y no saques ninguna parte del cuerpo fuera del buque para evitar caídas al mar y atrapamientos y golpes. De ser necesario, emplea un arnés de seguridad anticaídas y nunca expongas el cuerpo entre la puerta y la estampa del buque. En la alargada o virada de las puertas, mantén en la medida de lo posible una distancia de seguridad con el cable de arrastre para evitar golpes y atrapamientos, así como con la maquinilla en funcionamiento, y mantén el orden y limpieza a su alrededor, no almacenando artes de pesca, cables y cabos cerca. No apoyes las manos fuera de la tapa de regala de popa. De ser posible, emplea equipos mecánicos para izar los pies de gallo de las puertas y evitar así sobreesfuerzos. En la maniobra de recogida de las puertas, colócate en una posición neutra, sin tapar la visibilidad del patrón, y aléjate del tripulante que fija las cadenas de las puertas cuando éstas llegan, ya que necesita espacio para operar en caso de que suban de forma peligrosa. Los ganchos de sujeción de las puertas serán los adecuados, como ganchos con pestillo de seguridad. La cadena se pasará cuando la puerta esté firme y asentada, y no metas los dedos en los eslabones cuando se sujetan las cadenas a las puertas. De ser posible, emplea además medios mecánicos, tipo brazo hidráulico, para sujetar la puerta. Revisa todos los elementos de afirmado de puertas, comprobando su estado por si hay que cambiarlos. Revisa todos los elementos de afirmado de puertas, comprobando su estado por si hay que cambiarlos.